en esta parte del río es donde están pasando los migrantes de acuña del río ya que en la parte que es la cortina pues ahí está ya cerrado ya pudieron el paso por ahí y las personas han encontrado este tramo del río para cruzarse al lado americano vienen a México por insumos, por comida, por agua, por ropa ya que los consiguen pues van de regreso allá se ven las patrullas americanas de inmigración, el Cheris, policía, incluso policía montada y están dando un bel seguimiento a todo esto que estamos viviendo en este día aquí en acuña, pobila esta parte del río mire y la parte de abajo está con goza, está mucho fango lodo por aquí cruzan los migrantes guaui guau Julio y y y y y y ¿Verdad? Pues el área de la cortina se clausuró, se cerró, hay vigilancia policiaca, por ahí no pueden pasar, pero en este tramo los migrantes hacen su cruce a Estados Unidos a través del río. Ahí va un grupo de personas con destino al lado americano y ahí hay policías, hay patrullas, pero le están dando el acceso, no hay ningún problema, pásenle, pásenle. Todos llevan sus paquetes, sus bolsas con refrescos, con agua, con hielo, ahí van. Pues buena suerte, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe en su camino y que encuentren el éxito que buscan. Un compañero migrante cayó, resbaló, pero como quiera va para el agua, va para el agua. Ahorita, domingo, domingo 19 de septiembre, son las... Cuidado, cuidado, está la bajada redalosa y está... La bajada está redalosa, mucho fango, soquete. Ahí va otro migrante, hacia el lado americano. Repito que Migración les dio un número de registro, un número para entrevistarlos, pero pues esa cita puede ser dentro de mucho tiempo. Allá van, allá van. Es el flujo que se vive a esta hora del día, domingo. El cruce en el río, río Bravo, entre Acuña y el río. Chau. 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 Gracias.